Hoy tenemos con nosotros al cooperante del grupo GEA de Voluntariado, él es Juan Adrada. Acaba de llegar recientemente de un viaje a Haití, donde ha llevado hasta allí, junto a otros voluntarios, un contenedor de ayuda humanitaria. Juan, ¿cómo sigue la situación del país en estos momentos? Pues la situación del país es muy dramática. La verdad es que a mí me ha sorprendido ver cómo muchos escenarios estaban prácticamente igual que cómo quedaron el día después del terremoto. Esta es la segunda misión que realizamos. En la primera fueron otros dos cooperantes, Iván y Javier Rodes, que son bomberos de Alicante, y ellos se fueron a llevar una potabilizadora. Trajeron multitud de imágenes, fotografías, vídeos de la situación en la que estaba la ciudad. Y a mí me sorprendía. Es decir, pasábamos por los mismos sitios y lo veíamos exactamente igual que como estaba siete meses antes. Es una situación muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿En qué consiste ese primer proyecto de planta potabilizadora y cómo marcha, sobre todo? Bueno, el proyecto terminó ya, es decir, la misión finalizó ya porque se trataba de llevar una potabilizadora de emergencia que está preparada para intervenir en una situación puntual de catástrofe, en la que hace falta inmediatamente agua potable para la población. Y esa fue la primera misión, llevar, trasladar hasta allí esa potabilizadora e instalarla para que diese agua potable, en este caso, a unas 1.500 personas diarias. Ha estado funcionando hasta hace prácticamente un mes, en el que ya cumplió su misión y ahora la traemos de regreso otra vez a España, donde permanecerá de guardia hasta la próxima catástrofe y la llevaremos al lugar donde haga falta. O sea, que es una potabilizadora de emergencia para un momento puntual, para ponerla en funcionamiento y que cumpla una función. En este caso, ¿qué función cumplió esa planta? Pues la planta ha estado instalada en un recinto que es la casa principal de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, con las que estamos colaborando y que la verdad son unas mujeres extraordinarias. Ha sido un privilegio poder trabajar con ellas. Ellas mantenían la potabilizadora, que necesita además mucho mantenimiento, de cambio de filtro, productos químicos, y diariamente estaban facilitándole agua, ya te digo, a unas 1.500 personas frente por frente. A la Casa Mayor hay un campamento de refugiados y han sido las personas que se han beneficiado de este proyecto. Ya con el paso de los meses y una vez que la situación para ellas se ha estabilizado un poco, porque allí lo que había era un colegio, pero el colegio se hundió, es decir, desapareció por completo. Cuando fue la primera misión aún estaban las ruinas del colegio. Gracias a Dios no hubo ninguna desgracia personal, porque había más de 300 niños en el colegio en el momento del terremoto, pero estaban todos en el recreo, con lo que el colegio se hundió y no pidió a nadie, a nadie ni de las monjitas ni de los niños. Ahora ya todo eso está desescombrado y bueno, pues la situación, aunque siguen viviendo en tiendas de campaña, pero bueno, hay un proyecto que llevan a cabo para la reconstrucción del colegio y una labor muy interesante que hacen. Ya han instalado una depuradora fija y están cumpliendo la misma función, pero con una maquinaria más adecuada. Además ellas también colaboran con vosotros en la repartición de esas 20 toneladas de ayuda humanitaria que habéis llevado recientemente, acabas de llegar de allí, de dejar el contenedor, que me contabas que todavía no lo habéis podido bajar del barco. Efectivamente, bueno, imaginamos que ya ha bajado el barco o no, porque estas son las cosas que suceden en Haití. Y desgraciadamente la situación, aunque parezca cómica, porque había situaciones que decíamos, pero esto no puede ser. Hablábamos con la autoridad portuaria de Motril, que es una de las entidades que ha colaborado en este proyecto. Allí está la empresa MSC, que es la que se ha encargado del transporte hasta Puerto Príncipe. Y en España nos decían, nos aseguraban, nos confirmaban el barco cuando había entrado, la hora, el número de embarque. En fin, todos los datos asegurándonos de que el contenedor estaba en el puerto de Puerto Príncipe. En el puerto, nosotros hablábamos con la misma empresa en el puerto, en Puerto Príncipe, en Haití, y nos decían que ellos no sabían nada, que el contenedor no estaba, que el barco seguramente estaría en las Bahamas, que seguramente llegarían a Agosto. Y tú decías, pero mira usted, hable usted con su misma empresa en España, cuando se está asegurando el momento, ah, je ne sais pas, je ne parle pas español, je ne sais nada. Es una situación que, bueno, pues parece cómica, pero en realidad es muy dramática, ¿no? Está evidenciando la situación de caos, de desgobierno, además también, indudablemente, ya no es solo la desorganización, es la corrupción, toda una serie de elementos con los que hay que luchar constantemente para intentar solventar este problema. El caso es que, bueno, pues más o menos el contenedor está localizado, pero aún no hemos podido hacer el desembarque, que requiere además de toda una serie de trámites administrativos que pasan por el Ministerio de Culto, por el Ministerio de Economía y Hacienda, en fin, toda una serie de dificultades administrativas, por no decir burocráticas, que hay que salvar y que son los que están dificultando mucho la misión. Para ambas misiones, contáis también con una ayuda económica, que aporta en gran parte una empresa crevillentina que es Cooperativa Eléctrica. Sí, por supuesto, indudablemente, además que no es la primera vez que colabora con nosotros, ya colaboró con Misión Haití cuando el maremoto, desde entonces, GEA viene realizando un proyecto de reconstrucción de un colegio en un pueblecito, que está cerca de Yacarta, y allí hemos ido, en los últimos años, cada dos años más o menos, vamos para continuar el proyecto y para hacerle un seguimiento. Tanto en aquel proyecto como en este, la cooperativa San Francisco de Asís, ENERCOOP, se ha portado estupendamente bien con nosotros. No son los únicos, porque en realidad el proyecto se ha llevado a cabo principalmente gracias a la intervención del Ayuntamiento de Ojiba, en Granada, que es quien ha recopilado el material. Ellos se han encargado de la recopilación del material que nos han entregado y gracias a la autoridad portuaria motil se ha trasladado y nosotros hemos aprovechado nuestros contactos para que ahora las hijas de la caridad hagan la distribución en Puerto Príncipe. Y es importante decirlo porque iniciativas como esta, la verdad, son las que nos facilitan a los voluntarios la posibilidad de hacer algo. Ahí también ha habido una colaboración muy interesante por parte de las asociaciones de padres de alumnos de varios colegios de Alicante, sobre todo el Colegio Público 54, el Colegio Practical Laneja, Lucentum y Emilio Varela, organizaron juntos una gala benéfica a final de curso en la que los niños bailaron y pusieron en escena un musical y todo lo que se recaudó ha servido también para financiar económicamente el proyecto. Con lo que la verdad es que es un placer poder contar con la buena voluntad de tantas personas que son las que nos permiten a quienes queremos poner el trabajo pues tener los recursos necesarios para que nuestro trabajo sea eficaz. Muy importante. Bueno, explicamos también a la gente, porque yo también ando un poco perdida con eso del GEA. Bueno, el grupo GEA de voluntariado es un... nosotros trabajamos fundamentalmente en tres frentes. Es decir, es un grupo de voluntariado que tiene sedes en muchos lugares de España. Aquí en Alicante tenemos nuestra sede en el centro de Imaginalia, en la capital, en Alicante. Y aquí ejercemos labores y proyectos relacionados con tres frentes de acción. El primero de ellos, que fue con el que comenzamos, es Acción Medioambiental. Actualmente, en concreto, estamos llevando a cabo el mantenimiento y la recuperación de un espacio natural en el núcleo urbano de Alicante, muy importante, muy conocido por todos, que es el Monte Tosal, al lado del Castillo de San Fernando. Es una zona muy devastada. Y nosotros estamos llevando a cabo el proyecto en colaboración con Volcan, que es quien nos ha financiado el proyecto, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y que la verdad es que está muy bien, porque nos está permitiendo reforestar, cuidar, limpiar esa zona, que es un pulmón para Alicante, que lleva muchos años muy descuidado. Un segundo frente de acción es precisamente Acción Social y Ayuda Humanitaria, con el que también estamos llevando a cabo dos proyectos, uno de recogida y entrega de juguetes a los niños en Navidad y de recopilación de alimentos para familias desfavorecidas de Alicante. Es otro de los proyectos que estamos llevando a cabo. Y finalmente, el grupo de intervención en catástrofes, con el que fuimos a Indonesia, hemos ido a Haití y que está especializado sobre todo en búsqueda y rescate en terremotos. Son los tres frentes principales que tiene GEA, además de un curso que se realiza todos los años de preparación para el voluntariado, que te capacita para poder trabajar en cualquier frente. Es un curso muy completo, tanto a nivel de preparación técnica, como psicológica, como formación en valores, toda una serie de elementos que te van a permitir después poder ayudar en el frente que a ti más te guste. Y con la organización con la que tú me has identificado te sientas, pero la verdad es que es un curso muy formativo, muy completo. Además de los dos proyectos que habéis ejecutado recientemente, ¿tenéis pensado alguno de cara al futuro, un futuro próximo? Sí, tenemos la intención de regresar a Haití, en este caso, probablemente lo que haremos sea proveer de material al Cuerpo de Bomberos de Puerto Príncipe. Es un proyecto que está todavía elaborándose, es decir, prácticamente la verdad es que está muy avanzado, pero todavía hay flequitos que hay que terminar de cerrar. Pero seguramente es lo próximo que hagamos, sobre todo porque siempre tenemos, como parte de nuestras actuaciones, se evalúa la situación del país en el que vamos, las necesidades, se hace más o menos una relación de necesidades en las que nosotros podemos colaborar. Y el contacto que hicimos, entre otras muchas instituciones, con el Cuerpo de Bomberos de Puerto Príncipe, pues la verdad es que la situación en la que trabajan es como la del resto del país, es decir, de absoluta carencia de todo. Si hay un incendio, pues ellos salen a apagar el incendio con una camiseta, no tienen los recursos más básicos. Entonces hemos visto la posibilidad de proveerles de material y es el proyecto que tenemos ahora en marcha principalmente. Nos hemos planteado la posibilidad también de organizar un campamento para refugiados, pero de momento eso está muy en el aire porque no nos vemos con capacidad suficiente para llevarlo a cabo. La verdad es que los recursos con los que contamos son muy escasos. Nosotros no somos una gran ONG. Somos una ONG en la que prácticamente todos los colaborantes ponemos de nuestra voluntad y de nuestro bolsillo la mayor parte de las cosas que necesitamos para llevar a cabo los proyectos y no va a resultar fácil llevar esto a cabo. Pero aún así, pues bueno, intentas hacer todo lo que puedes, porque la situación es verdaderamente dramática. O sea, no te puedes imaginar lo que es pasear por el centro de Puerto Príncipe o por los alrededores donde toda la ciudad está convertida en un gigantesco campamento. Hay más de un millón trescientas mil personas viviendo todavía en tiendas de campaña y como te decía al principio, paseas por el centro de la ciudad y te encuentras los edificios que donde se han caído, pues allí los han dejado, ¿no? Estaban todos sin desescombrar, muchos cadáveres están todavía bajo los escombros. La situación es verdaderamente dramática, no os podéis imaginar. Como tú bien señalas, supongo que queda muchísimo por hacer. ¿Qué estimación de reconstrucción del país tenéis? Bueno, si hablas con las autoridades, allí hay una misión de Naciones Unidas muy importante, entre otras cosas para mantener el orden, te ves a los cascos azules, armados hasta los dientes, patrullando por todas partes y protegiendo todos los proyectos que hay de Naciones Unidas. Está la sede de la MINUSTA, está allí al lado del aeropuerto, que es muy cerca de donde nosotros nos habíamos asentado. Y hables con quien hables, pues la situación que te plantea todo el mundo es que nadie sabe lo que va a pasar. Nosotros en esta última misión tuvimos oportunidad de contactar con la Policía Nacional Española, que está sirviendo en la MINUSTA y con Guardias Civiles Españoles, que están allí ayudando a la policía, a lo que queda de la policía haitiana, entre otras cosas, a atrapar presos que se escaparon de la cárcel, porque la cárcel se hundió, se vino abajo. Y entonces todo lo que cuentan es que todo está muy difícil, muy, muy, muy difícil. Si hablas con las autoridades, como mínimo te dicen que antes de 10 años va a ser imposible que el país se reconstruya. Pues imaginaos lo que va a pasar de aquí a 10 años. Con lo fácil que nos resulta olvidar las cosas, pues las cosas son noticias en la medida en que hablamos de ellas. Y en cuanto dejemos de hablar de ellas, pues nos vamos a olvidar de Haití. Y eso es lo que estamos intentando que no pase, que no nos olvidemos de que Haití está ahí, de que hay millones de personas que están viviendo en la calle, en uno de los países más pobres del mundo, que ya era uno de los países más pobres del mundo antes del terremoto. Me parece que siempre llueve sobre mojada, ¿no? Y la gente que más necesidades tienen son a las que además les suceden las mayores catástrofes. Pues recalcar este mensaje, que la ayuda es muy importante, que no debemos olvidarnos del tema y que debemos aportar todos nuestro granito de arena. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos hoy, por estar con nosotros. Gracias.